La mañana de este martes 23 de junio, alrededor de 200 trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo bloquearon los nueve accesos y calles aledañas a Palacio Nacional, impidiendo a los funcionarios del Gobierno Federal, trabajadores y representantes de los medios de comunicación ingresar al recinto histórico, esto para exigir una mesa de diálogo y para el pago de su salario. Debido a este bloqueo, integrantes del Gobierno Federal como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Marcelo Ebrard Causaubón, titular de Relaciones Exteriores, lo cual se logró después de que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, les prometiera una mesa de diálogo. Otros funcionarios que tardaron en llegar fueron Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Jorge Alcocer, titular de Salud, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y Zoe Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Gracias!